A través de su cuenta de Twitter, el Ministerio del Interior confirmó de forma oficial que no hay más cuerpos dentro de la carrocería del bus siniestrado en el Serpentín de Pasamayo. Además anunciaron que se dieron por concluidas las labores de rescate en el mencionado precipicio. Hasta ayer, el Ministerio de Salud reportó que se habían recuperado 51 cuerpos en la zona de Pasamayo, donde se desbarrancó el bus de la empresa San Martín de Porres. Hoy, de otro lado, la policía anunció que se recuperaron dos cuerpos más, los de la joven Indira Díaz y el de la señora Ada Burga, con lo cual las víctimas mortales del accidente ascenderían a 53. Finalmente, trascendió que la Fiscalía ya abrió una investigación de oficio para determinar las causas del accidente que costó la vida de decenas de pasajeros el pasado 2 de enero.